Buenas tardes, cuídense de la lluvia, 23 provincias con diversos tipos de alertas porque amaneció lloviendo, está lloviendo y seguirá lloviendo hay una vaguada ahí sobre Cuba que nos afecta y adentrándose al territorio entonces hay algunos suelos saturados en puntos del país y las autoridades de ONAMET, que deberíamos hablar con ellos, están haciendo advertencias o llamados puntuales sobre esta situación así que estar pendiente, sobre todo la gente de La Vega, Joyuna, la suela de Montecristi que ha habido algunas dificultades por ahí, porque con suelos saturados es muy fácil que se provoquen otras inundaciones así que pendiente de todo esto, los combustibles bajaron, Ángel, para que no te quede el GLP subió 4 pesos, los demás bajaron es ahí el equilibrio ahí el engaño esa es la trampa eso es para publicidad los combustibles bajaron ¿cuál es el combustible más vendido en la República Dominicana? el gas entonces, le bajan dos chele a la gasolina, medio chele al gasoy y entonces le suben 4 pesos la prima va a un peso, un peso y la regular 3, pero 4 pesos el gas, está en aumento esto es un abuso, esto hay que resolverlo pero los dominicanos como quiera salimos los fines de semana a veces se da la situación de que se intensifica la salida, extrañamente usted dirá, bueno, después de tantos golpes este fin de semana largo, para mí, hubo más gente en la calle que en Semana Santa oye lo que estoy diciendo pero el tapón de regreso era del día entero del día entero yo no sé si es por la ausencia de las autoridades que no administraron el operativo de tránsito pero la realidad es que había un tapón yo salí de Jarabacoa a las 9 de la noche y había un tapón a esa hora todavía o sea, fue una cosa sí, fue terrible usted que es un hombre que va mucho a Santiago lea, ¿qué es lo que pasa con los cocheros? Santiago, la tradición de los coches de Santiago es algo hermosísimo entonces, ¿qué pasa? que a los cocheros le quitaron los caballos ¿qué? no, no le quitaron por tres semanas déjenme contarlo como ellos lo cuentan le quitan los caballos ellos dicen que casi los trataron como delincuentes en otra ocasión en estos días yo había visto las quejas de ellos de que no les entregaban los caballos no les devolvían los caballos luego ellos denuncian que los caballos los tienen en un lugar pasando hambre, que no los alimentan entonces, hoy anunciaron y hay unas imágenes por ahí que los caballos fueron sacrificados sacrificados dicen que no estaban enfermos que lo primero que los pusieron a pasar hambre los maltrataron los maltrató la autoridad no estoy diciendo que asumo eso lo estoy citando y que al final los mataron entonces pero no mataron a todos mataron siete de los caballos son cerca de 20 caballos que había que dormirlos había que dormirlos pero que autoridad determinó eso la municipal la municipal que es la responsable de eso junto a salud pública claro quien la presa a los caballos es el ayuntamiento mire señora nosotros no estamos considerando que nosotros tenemos ya una ley para la protección animal que es una obra de Anabel Albert y de Leila Mejía de la mano del Pidio Bay un grupo de diputados y tres o cuatro diputados el mismo Abel Martínez participó a la cabeza de esa actividad entonces eso esa ley sigue siendo como desconocida Pedro en principio se habló de ella pero sigue siendo desconocida y no hay una autoridad no hay una autoridad que la haga cumplir Abel que conoce de la ley fue protagonista hay una procuraduría para la protección de los animales animal a nivel de que tiene una mujer extraordinariamente preparada vamos a darme el teléfono tengo 10 denuncias para comenzar incluso disculpa Ángel en el 22 una de las fincas que eran de Figueroa Agosto se le cedió para esos animales desprotegidos llevarlo a ese espacio y ponerlo en condiciones y en la carretera del este esa maná tiene también una guardería de los animales vamos a llamarla porque ellos lo que dicen que han acabado con la tradición que tienen 17 días sin trabajar no hay que buscarle una solución a eso yo Abel Martini hubiese buscado una solución pero igualito que las guaguas o los carros le van a quitar las guaguas al carro pero esa es la identidad esta es la identidad de Santiago busquenle un carro un caballo nuevo esta es la identidad de Santiago Cristian mira yo fui yo fui al monumento yo fui al monumento cuando el nieto mío tenía como un año porque jodía mucho con la vaina de los coches y del caballo y lo llevo lo voy a montar lo voy a montar al coche y digo yo yo no me monto en esta vaina ese caballo está muriendo se le veía la cotilla 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 no Cristian no Cristian no Cristian pero mínimamente que obran así de grande que no son así mismo así mismo hay una película de Seinfeld de Seinfeld sobre el caballo que le dan una comida al caballo el caballo va pim pam pim pam mi abuela mi abuela mi abuela doña Luisa doña Luisa me decía me decía me decía me decía un pamper me decía una especie de pamper me decía que según comer mulo mira yo tengo aquí a nuestro queridísimo amigo el colega Fernando Ramírez que va a aclarar la posición de la alcaldía con estos animales adelante Fernando buenas tardes buenas tardes pero si porque yo no soy vocero de la llamada buenas tardes hola Fernando morado mira la alcaldía ha jugado su papel no solo con los caballos sino con todos los animales desprotegidos y abandonados en las calles de Santiago y maltratados tal y como lo establece la ley como lo decía muy bien antes entonces ¿qué es lo que ha pasado con los caballos? la alcaldía tiene una función y tiene límites en esa función pasa entonces al dominio tanto de medio ambiente como de la dirección de ganadería del ministerio de agricultura que son los que el ayuntamiento le entrega a los caballos luego de revisarlos y darse cuenta que está maltratado que está en malas condiciones y que necesita protección ese departamento de ganadería del ministerio de agricultura y la procuraduría general de medio ambiente determinaron que los caballos padecen una parte de ellos de una enfermedad contagiosa y peligrosa ¿cómo? la única alternativa que había era sacrificarlos pero esa enfermedad pasa a los humanos contagiosa a otros caballos a otros caballos de hecho ellos dicen que probablemente uno o dos caballos la tuvieran pero se la transmitió a los demás exacto Fernando no se les ocurrió a ustedes financiarles otros caballos porque son infelices pero a ver está incapacidad de comprar 20 caballos que hable con Gutiérrez con Norfo Gutiérrez pero vamos a esperar que él termine la idea y entonces le damos las hijas adelante el ayuntamiento de Santiago no tiene decisión sobre el sacrificio no de los caballos está bien eso lo entendemos eso no le toca al ayuntamiento de Santiago la decisión se tomó en la dirección de ganadería del ministerio de agricultura y la procuraduría general de medio ambiente en el ayuntamiento no hay participación en ese tema ahora hay una obligación de la ley para el ayuntamiento que es crear a los animales pero nosotros Ramírez nosotros saludamos la acción del alcalde la responsabilidad con que ha actuado creo que que todos tenemos que felicitarlo porque como dice doña Consuelo un problema de salud ahora en el caso del compromiso social que esa acción de orden disciplina de limpieza de salud está imponiendo de salud está perfecto pero tiene que haber una acción de la mano del político tiene que haber una acción vamos a buscar los 7 caballos los 20 caballos si hombre para que esos cocheros funcionen que el ayuntamiento tenga capacidad de comprarlo Ángel tu sabes en Santiago quienes son los propietarios de los coches no no son los que lo que lo conducen no no son los que conducen los coches ni los que manejan los coches son de hay gente que tiene 50 años con coche nunca han tenido un coche los 2 listos vamos a dotarlo de uno vamos a dotarlo de uno y rompemos este es el momento Fernando esa es mi esperanza de un político como Abel ese tipo de acción un caballo puede costar de esa raza algunos 20 30 mil pesos claro di que llegue a 50 pongo que ponga 50 cómprenle 10 caballos y donenselo claro y doten a esos infelices de su medio de trabajo es la identidad de Santiago claro es la identidad de Santiago dile Abel que hagamos un telemaratón allí en Santiago no había un buen gerente si no comenzamos a pedir aquí para comprar los coches Fernando se cayó la llamada de Fernando Fernando muchas gracias por explicarnos como estás oyendo vamos a hacer un telemaratón no la alcaldía Abel no necesita el telemaratón vamos a comenzar a pedir que cada uno de los empresarios de Santiago donen un caballo este tiene un amigo que tiene un zoológico y tiene caballo y todo que no compren los de mosca que esos son vegetarianos si el de mosca y los leones son vegetarianos pero podría mira le pueden buscar una solución y como tú dices si son de personas que tienen 20 15 coches esta es la gran oportunidad que la gente que ha estado en ese oficio en esa actividad hermosísima como elemento cultural y como elemento recreativo que directamente en una visión de carácter social el ayuntamiento lo asume y lo de esa gente perfecto claro por Dios porque tú sabes que pasa se resuelve Fernando explica muy bien hasta donde llega el rol de ellos y es cierto yo conozco como se maneja eso por eso le hablaba de la procuraduría de medio ambiente y ganadería no llegue a esa parte pero ganadería interviene porque se trata de sanidad animal y ellos que le cospete tomar esas decisiones pero cuando se va a hacer un sacrificio de esa naturaleza donde ya tanto la alcaldía como ganadería como la misma procuraduría conocen la realidad socioeconómica de los propietarios de esos animales lo primero que hay antes de comenzar el sacrificio aunque el sacrificio no puede esperar porque fíjate que él dice es una enfermedad contagiosa que va afectando entonces como no es una gran inversión del otro mundo la misma procuraduría tiene animales que ha salvado ahí en la finca del kilómetro 25 y que ha apresado los ha sanado los ha curado que pueden facilitarse los previos a un estudio a estos hombres que se buscan la vida con esto decentemente y que le mantienen la tradición a Santiago dicho sea de paso yo creo ahí que esa es la solución resolver el problema socioeconómico significa mucho el coche de Santiago y le voy a decir una cosa Abel porque domina la ley y trabajó en ella fue protagonista de su aprobación ha implementado la tarea que le corresponde y le asigna la ley al ayuntamiento de Santiago así es pero ningún otro ayuntamiento está cumpliendo con esa vaina la ley le da un mandato a los ayuntamientos de coordinar las acciones en su demarcación para el control animal busquen la ley para que ustedes vean es el ayuntamiento el eje de operatividad de la aplicación para la persecución Ángel debe volver al congreso a trabajar a aportarle al país ya terminé a completar su pensión entonces fíjense señor yo quiero hacer una pregunta si cerramos el caso de Santiago pero vamos a comprar los coches y los caballos no los coches están buenos los coches están buenos pero los caballos mataron 7 caballos y hay como 12 más que están presos están retenidos para examinarlos en total son como 20 caballos que se necesitan están sin trabajo desde hace 13 semanas vamos a buscar caballos y viven del día a día vamos a llamar al procurador general de la república que de los caballos que están presos no porque hay una procuraduría para eso no hay que llegar hasta esa altísima instancia el procurador tiene demasiados problemas pero para que autorice el procurador no que eso lo autorice la procuradora especializada para asuntos animales yo no recuerdo llámate Anibelca que Anibelca no es protectora de animales no Anibelca es protectora de animales ella conoce muy bien yo voy a hablar con ella Anibelca lea es que tiene dos caballos con chandes Santiago Anibelca a Anibelca quiero hablar con tu lea tiene cuatro caballos y no le da comida la gente cree que los caballos nada más comen hierba no en la veterinaria venden alimentos para esos animales si doña para que mantengan saludables en Francia se comen los caballos y aquí le dan los perros por chivo aquí hubo una época que usted comía perros por chivo perros por chivo para yo comerme un chivo tiene que dámelo por chico que tú come perros también lea comió un caballo imagínese lea lea ha pasado tanto trabajo a la pobre no en Nueva York y tú estabas tan hermana lea que comiste caballo lea ahora que se limpiaba y burro has comido lea tú no llegaste a comer salchichón en aquellos años a coche fue en Estados Unidos lea que usted estaba tan hermana y tú emigrate a eso a coche a coche yo quiero no pero en Francia tuve la carita del caballo en la carnicería si en el seibo no comen caballo yo va por dios que la familia lo asa lo pone al carbón es dura una carne muy dura la carne de caballo es dura caballo si eso que como de caballo pero dios mio